Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar el logro Ding Ding Premio, este logro oculto dentro del apartado maravillas del mundo que básicamente consiste en obtener tres cofres y cuando tenemos el tercer cofre nos salta este logro. Para obtener este logro básicamente tenemos que haber desbloqueado la cima y en la cima en esta zona tenemos un NPC con el que podemos interactuar y nos propone un minijuego de ir descubriendo tesoros básicamente, hay varios sitios que tenemos que ir interactuando con ellos, los abrimos y puede tocarnos un cofre o no, pues hay un barril explosivo y entonces finaliza el juego. Os voy a enseñar, este es el recorrido para llegar al NPC desde un punto de teleport y como podemos ver ahí están los hoyos con los que tendremos que interactuar para obtener el cofre, primero tenemos que hablar con el NPC, hablamos con él y nos propone este minijuego. Ya te digo, el minijuego consiste en eso, en interactuar, ir abriendo los diferentes pilones de arena y encontrar cofres, tenemos que encontrar tres, cuando encontramos un cofre acaba el minijuego o cuando encontramos un barril como es el caso, volvemos a hablar con el NPC y volvemos a empezar. El logro consiste en obtener tres cofres, podemos obtenerlos el primer día y los tres del tirón o podemos tirarnos varios días sin que nos den cofre, eso ya depende, el logro salta cuando obtenemos el tercer cofre, es un logro que depende de tener un poco suerte porque es totalmente aleatorio, habrá gente que tarde meses en sacarlo, habrá gente que lo saque a la primera, espero que seáis de los segundos y lo saquéis a la primera y ya está, por aquí lo voy a ir dejando, gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.